Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los Libra? De vuestros guías, de vuestros protectores. Vamos a ver, ya sabéis que estos mensajes son atemporales, son para cuando sintáis que necesitáis escucharlos, que os pueden aportar esa ayuda que necesitáis sobre todo. Bueno, vamos a ver. Libra. Bueno, aquí habla sobre todo de las emociones, de lo sentimental. Cuando habla de ayudante, habla sobre todo de una persona que está dispuesta a apoyaros y ayudaros en vuestras vidas. Puede que vayan a hacer un idilio y que empecéis a sentir que os sentís sobre todo enamorados o enamoradas. A recibir esos detalles como son flores, cartas de amor, poemas. Hasta incluso habla de una pedida de mano. Yo siempre digo que puede ser esa pedida de mano a vosotras o a vosotros, bueno, es un hombre. Pero bueno, como nos condicionamos la sexualidad, pues, bueno, una pedida de mano en vosotros, en vuestras vidas o en vuestro entorno, de personas que tengáis en vuestras vidas. Puede que entre a vuestra vida, pues, una persona muy romántica, muy soñadora y muy emotiva. Alguien con un don, pues, muy especial para el arte y muy idealista en cuanto a lo que se refiere a la visión del amor. Lo que representa el amor para esa persona. La prioridad que le da a una relación en las bases, digamos, las bases de una relación. Digamos que las emociones también. También todo aquello que muchos de vosotras y vosotros, bueno, tanto si estáis en relación como si, bueno, aquí habla de alguien que va a entrar a vuestras vidas. Sobre todo, pues, de esa pedida de mano también. Hasta incluso si ya estáis con una relación consolidada. Puede ser que alguien, pues, os pida matrimonio también. Que ya estéis tiempo conviviendo con esa persona. Puede ser que os pida matrimonio, digamos. Bueno, aquí tenéis sobre todo una persona muy protectora hacia vosotros o vosotras. Sobre todo en la prosperidad, en los recursos. Sobre todo que podáis necesitar también. Bueno, el éxito se adivina. Todos vuestros proyectos están yendo como tenían que ir. Y en el plano profesional se os van a presentar oportunidades que no podéis rechazar. Estáis en un momento, bueno, algunos de vosotros y vosotras, pues, quizás con, en un puesto de mucha responsabilidad, digamos. Pero estáis llevándolo todo con mucha integridad. Y sobre todo, os gusta trabajar, digamos, bueno, que sois personas trabajadoras, trabajadoras, luchadoras, y que trabajáis sobre todo con, digamos, como bien dice aquí, mucho por, digamos, por aquello que queréis en vuestras vidas. Por eso habla de esa prosperidad que pueda llegar a vuestras vidas. Esa persona protectora, sobre todo si es hombre, en vuestras vidas también. Puede ser en lo sentimental también, porque se ve reflejado aquí. O puede ser también una persona protectora en el ámbito familiar, porque aquí veis también a un hombre que protege su familia, que cuida de su familia, que no deja que falte esa prosperidad a su familia, sobre todo a los hijos, que se ven reflejados en el mensaje. Estáis bendecidos, tenéis una familia unida y que trabaja codo con codo. Sobre todo, el futuro de vuestros hijos y de vuestra jubilación está asegurado y habéis enseñado a vuestra familia a distinguir entre el bien y el mal. Sobre todo, podéis estar orgullosos o orgullosas de vosotros mismos por el trabajo que habéis hecho o estáis haciendo. Bueno, digamos que si os dais cuenta, todo va referido a lo que es lo sentimental, la familia, ese protector también que tenéis en vuestras vidas, que como bien dice aquí, puede ser también en lo sentimental, esa persona, porque aquí representa, digamos, a ese pretendiente, digamos, pero también al padre, al padre que cuida de los hijos, que cuida de la familia y sobre todo, pues, este protector también que, sobre todo, pues, al igual no va a dejar también que os falte, pues, esa prosperidad que necesitáis en vuestras vidas, por eso digo que va casi todo relacionado con lo mismo, digamos. Gracias, mis hermosos ángeles de la guarda, por este mensaje.